Ahora, en nuestro segundo tema, vamos a estudiar una pandemia peor que el COVID-19. Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración, así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia y con humildad, sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada, pero tú tienes sabiduría infinita. Por eso recurrimos a ti, pidiendo que tú estés presente con nosotros en este estudio. Abre mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Sus milagros no tenían solamente el propósito de sanar enfermos físicamente, sino que sus milagros tenían el propósito de enseñar grandes lecciones espirituales. Al calmar Jesús las tormentas, quería enseñar que Él puede calmar la ansiedad y la angustia en las tormentas de la vida. Cuando Jesús maldijo a la higuera estéril, el Señor Jesucristo quería enseñar que la higuera representaba el hecho de que la teocracia judía había llegado a su fin. Cuando el Señor Jesucristo hizo que los discípulos pudieran tener una pesca milagrosa, no fue solamente para que llevaran muchos peces al mercado, sino para enseñarles cómo ser pescadores de hombres. Cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, lo hizo para enseñar cómo quedar sanos de la ceguera espiritual. Y cuando Jesús sanó a un paralítico que había estado paralizado por 38 años, quiso enseñar cómo Él puede sanar la parálisis del pecado espiritualmente hablando. Así que cuando Jesús sanaba a la gente, no sólo era para aliviar su sufrimiento físico, sino para enseñar verdades espirituales. Igualmente, cuando Jesús sanó leprosos, no lo hizo tan sólo para aliviar su sufrimiento físico, sino para enseñar grandes lecciones en cuanto a las consecuencias del pecado y cómo el pecado se puede sanar. Quiero decirles una palabra en cuanto a la lepra. La bacteria que causa la lepra fue descubierta por Hansen en el año 1871. Con el advenimiento de los antibióticos que conocemos hoy, la lepra ya no causa el terror que causaba en los tiempos bíblicos. Una combinación de drogas hoy se puede usar y la lepra se puede curar en seis a doce meses aproximadamente. Pero, en los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad degenerativa e incurable que desensibilizaba los nervios y llenaba los corazones de los habitantes de terror. Así que lo que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar a la luz de la lepra en los tiempos de Jesús. Lo primero que quiero que notemos en cuanto a la lepra es que en realidad la lepra se concebía como estar muerto y vivo al mismo tiempo. En números doce y el versículo doce, encontramos que cuando María criticó el liderazgo de Moisés, que ella quedó leprosa y Moisés intercedió para que Dios le quitara la lepra. Noten números doce y el versículo doce. Aquí Moisés intercede con Dios y dice, No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Es decir, que una persona que tenía lepra se concebía que aunque estaba vivo físicamente, en realidad era una persona que estaba muerta en vida. Elena White, en el libro Deseado de todas las gentes, una obra biográfica magistral sobre la vida de Jesús, describe cómo era la lepra en los días de Jesús. Así lee en la página 227. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerado como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote o el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso. Como si estuviese ya muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. La lepra ataca los nervios y hace perder la sensibilidad en las extremidades. Puede causar ceguera y finalmente una cruel muerte. ¿Cómo se relacionaba el leproso con la sociedad? El Levítico 13 y el versículo 46 nos dice cuál era la suerte de el leproso. Dice allí, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La lepra era diferente que otras enfermedades de esa época. Una persona que contraía otra enfermedad podía quedarse en casa y podía relacionarse con las demás personas. Pero en Israel, el leproso quedaba separado de Dios, separado del hombre. No tenía acceso a la ciudad ni tampoco podía venir al santuario. Si por acaso el leproso se sanaba, el sacerdote tenía que salir del campamento a donde estaba el leproso para examinarlo y luego declararlo limpio si es que estaba sano. Fuera de la ciudad de Jerusalén había un cerro que se llamaba Cerro Garab a donde se congregaban los leprosos. Ustedes pueden leer eso en Jeremías 31 y el versículo 40. La palabra Garab que se usa allí significa cerro de rasparse. Este nombre es significativo pues la palabra contiene la misma raíz que se usa para describir a Job cuando fue afligido con esta llaga maligna desde la cabeza hasta los pies y dice la Biblia que se rascaba con una teja. Significativamente Job perdió todo. Perdió el apoyo de su esposa, perdió a sus hijos, perdió a sus primeros amigos y las naciones se burlaban de él y lo echaban a un lado. Aún parecía que Dios había abandonado a Job también. Era el distanciamiento social no sólo mientras pasaba la enfermedad sino condenado a distanciamiento social de por vida. Ahora hablemos un poco de la ley del leproso como aparece en el Antiguo Testamento. En primer lugar, un leproso cuando se acercaba a gente que estaba sana tenía que hacer algo. Vamos a Levítico 13 y el versículo 45. Dice, Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, es decir, tenía que romperse los vestidos, su cabeza descubierta y embosado pregonará inmundo, inmundo. Es decir, tenía por dondequiera que iba que decir inmundo, inmundo. La ley rabínica y la práctica de la época del Señor Jesucristo nos da a entender un poco más cómo trataba la gente a los leprosos en esa época. Según los rabinos que determinaban la práctica en ese tiempo, si un leproso entraba a una casa, toda la casa y sus contenidos desde el piso hasta el techo quedaba inmunda. La gente no podía acercarse a más de dos metros de un leproso si el viento soplaba hacia el leproso. Pero si el viento estaba soplando hacia la persona que estaba sana, la persona tenía que quedarse a una distancia de 30 metros del leproso. Cuando el leproso se acercaba gritando inmundo, inmundo, la gente salía corriendo de terror. Pero no solamente era inmundo el leproso, sino su ropa también era inmunda. En Levítico 13 y el versículo 51 dice, y al séptimo día mirará la plaga y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Su ropaje también era inmundo. La peor clase de lepra era la que daba en la frente o en la cabeza. En Levítico 13 y el versículo 43 y 44 dice lo siguiente, entonces el sacerdote lo mirará y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su ante calva, es decir, en la frente, como el parecer de la lepra, de la piel del cuerpo leproso es, es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo en su cabeza tiene la llaga. Ahora, ¿cuál era la única cura para la lepra? Aquí es que viene algo muy interesante. En realidad no hay ni un solo caso en la Biblia a donde una persona se haya sanado de la lepra por medios naturales. Todos los sanamientos fueron por un milagro según el testimonio bíblico. El único que podía sanar la lepra era un milagro de Dios. Noten Segunda de Reyes 5 y el versículo 7 que habla de Naamán quien fue curado milagrosamente por Dios. Dice ahí en Segunda de Reyes 5, 7 luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos porque había mandado el rey de Siria un mensaje de que él iba a ir para que el rey de Israel lo sanara y el rey de Israel dice soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí que sane un hombre de su lepra considerada ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir el rey de Israel dice yo no soy Dios para poder sanar la lepra. La exclamación de este rey indica que creía que tan solo Dios podía sanar la lepra es decir una persona solo podía sanar de la lepra por una intervención milagrosa de Dios y como les mencioné en la Biblia no hay ni un solo caso de alguien que haya sido sanado de la lepra por medios naturales el caso de Naamán María Moisés y todos los que sanó Jesús se trataron de un milagro divino. Ahora en la época bíblica se consideraba que la lepra era símbolo del pecado en números del capítulo 12 y el versículo 9 y 10 encontramos el azote que le cayó a María por criticar el liderazgo de Moisés dice allí entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos es decir contra María y Aarón su hermano y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa el pecado de la crítica la llevó a contraer la lepra los rabinos le decían a la lepra el dedo de Dios o el azote de Dios en el antiguo testamento a la lepra se le llama la llaga de la lepra aparece esta palabra llaga 59 veces en Levítico 13 y Levítico 14 pero la palabra llaga que aparece en las versiones en español en hebreo significa azote o castigo por eso la lepra se consideraba un azote o un castigo de Dios por causa del pecado ahora que sucedía cuando una persona pensaba que posiblemente podía tener lepra lo primero que tenía que hacer era ir al sacerdote para que el sacerdote diagnosticara su enfermedad dice en Levítico el capítulo 13 y el versículo 2 cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra será traído a Arón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes y luego el sacerdote tenía que examinar a la persona para diagnosticar a la persona para ver si tenían la enfermedad y luego si la tenían debía pronunciar sentencia contra esa persona desterrarlo del campamento iba a estar muerto en vida por así decirlo ahora que sucedía si una persona se sanaba de la lepra bueno en Levítico 14 1 al 7 tenemos el relato de una ceremonia que podríamos decir un poco extraña una ceremonia que tiene que ver con el lavamiento o la curación de la lepra que sucedía cuando una persona se sanaba de la lepra en Levítico 14 1 al 7 dice lo siguiente y habló Jehová Moisés diciendo esta será la ley para el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote y este saldrá fuera del campamento fíjense que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento para encontrarse con el leproso y lo examinará y si ve que está sana la lepra la plaga de la lepra del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica ahora viene la extraña ceremonia dos abecillas vivas limpias y madera de cedro grana e hisopo y mandará el sacerdote a matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes después tomará la abecilla viva el cedro la grana y el hisopo y los mojará con la abecilla viva en la sangre de la abecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la abecilla viva en el campo repasemos los detalles de esta descripción en levítico catorce y el versículo uno al siete en primer lugar había que escoger dos abecillas dice levítico catorce y el versículo cuatro el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos abecillas vivas y limpias no se podían sacrificar aves inmundas ningún animal inmundo se sacrificaba en los servicios ceremoniales de israel así que el sacerdote tenía que escoger dos abecillas vivas y limpias además de eso junto con las abecillas debía tomar cedro grana e hisopo todo esto es simbólico todo esto tiene un profundo significado simbólico como veremos más adelante dice el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos abecillas vivas limpias y luego dice y madera de cedro grana e hisopo y luego que se hacía con la primera abecilla dice en el versículo 5 y mandará el sacerdote matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes es decir cuando se sacrificaba el abecilla la sangre goteaba y caía entre aguas vivas vivas ahora el número siete es muy significativo como veremos en nuestra siguiente sección Levítico 14 6 y 7 nos dice que debía hacerse con la abecilla que había permanecido viva dice en el versículo 6 después después tomará la abecilla viva el cedro la grana y el hisopo y los mojará con la abecilla viva en la sangre de la abecilla muerta sobre las aguas corrientes que interesante el es decir aquí como dice el hisopo la grana el cedro en el agua mezclada con sangre porque la sangre del ave que fue sacrificada primero cayó en el agua se debía ahora tomar y rociar siete veces sobre el que se purificaba de la lepra y el sacerdote luego declaraba al leproso limpio y luego entonces soltaba la abecilla para que la abecilla pudiera salir volando libre al cielo el número siete es importante aquí el número siete en la biblia representa totalidad o plenitud esto nos hace recordar la historia de Naaman que estudiaremos más adelante en esta serie a donde Dios le mandó a Naaman a través del profeta Eliseo que se zambullera siete veces en el río Jordán y cuando salió la séptima vez salió totalmente completamente limpio así era con el leproso la sangre se rociaba siete veces sobre el leproso y el leproso quedaba limpio así que el sacerdote tenía varias funciones en primer lugar tenía que examinar al leproso y dar un diagnóstico en segundo lugar tenía que pronunciar la sentencia basada en su examen y en tercer lugar si la persona se sanaba el sacerdote tenía la responsabilidad de declararlo limpio y sano ahora vamos al Nuevo Testamento para examinar a un sanamiento que hizo Jesús de un leproso la historia está en Lucas 5 y el versículo 12 y el versículo 13 dice lo siguiente sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra noten que no solamente tenía lepra estaba lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo en la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra se fue de él ahora el evangelio según San Marcos también relata esta experiencia y agrega un detalle que no se encuentra en Lucas en Marcos 1 y el versículo 40 y 41 nos dice la reacción de Jesús cuando vio al leproso dice en el versículo 40 de Marcos 1 vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio ahora en el libro el deseado de todas las gentes página 228 nuevamente encontramos una descripción de este leproso a quien Jesús tocó dice en la página 228 de esta magistral obra sobre la vida de Cristo que le recomiendo a cualquiera dice lo siguiente presentaba un espectáculo repugnante la enfermedad había hecho terribles estragos su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible al verle la gente retrocedía con terror se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús pero en vano él ni los veía ni los oía no percibía tampoco sus expresiones de horror veía tan solo al hijo de Dios oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos acercándose con esfuerzo a Jesús se echó a sus pies clamando Señor si quieres puedes limpiarme una descripción vívida que cuadra con las escrituras porque dice que este leproso estaba lleno de lepra es decir estaba contaminado de cabeza a pies es interesante notar el proceso que siguió este leproso en lograr la sanidad por medio de Jesús en primer lugar sintió su gran necesidad sabía que era leproso y por lo tanto decía yo tengo la gran necesidad de sanidad pero en sí mismo yo no tengo forma de curarme ansiaba la sanidad pero su caso parecía desesperado pero luego escuchó que Jesús iba a venir por esos lados creyó que Jesús lo podía sanar aún de la lepra que había invadido todo su cuerpo no sólo creyó en Jesús sino que vino a Jesús y no solamente fue suficiente que creyera en Jesús y que viniera Jesús pero le rogó a Jesús que le sanara de la lepra y luego después que Jesús lo sanó de la lepra el leproso a pesar de que Jesús le había dicho que no le contara a nadie cómo que podía guardar esa información dentro de sí salió y proclamó por todas partes que Jesús lo había sanado tenía una historia que contar indudablemente la contó con gran emoción porque ahora tenía la piel como de un niño la piel fresca la piel como de un bebé recién nacido ahora Jesús violó las normas sociales de esa época en Mateo 8 y el versículo 3 dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció ahora en los escritos de Moisés no hay ningún caso a donde el sacerdote tocaba al leproso Jesús podría haber declarado que el reposo que el leproso fuera sano pero Jesús le dio el toque personal lo que Jesús hizo era impensable a los que estaban allí cualquiera que tocaba a un leproso en la estimación de los expertos de la época de los fariseos y los saduceos era tan inmundo como el leproso ahora muchas personas aún hoy en día piensan que Dios el Padre es austero y rudo y falto de compasión y severo y que es un puro juez pero que Jesús es puro amor y pura gracia y pura misericordia en realidad los judíos de la época del Señor Jesús tienen un concepto falso de Dios pensaban que Dios estaba esperando nada más un momento para ver que una persona pecara pero para luego entonces castigarla con la lepra por ejemplo pero el Señor Jesucristo cambió esa perspectiva él quería que la gente supiera que no solamente era el amor y misericordia y gracia sino su Padre también en cierta ocasión que se relata en Juan 14 y el versículo 8 y 9 Felipe le dijo algo muy interesante a Jesús dice allí Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre es decir el Padre también quería la sanidad del leproso Dios el Padre es un Dios de amor el Hijo es un Dios de amor el Padre estuvo dispuesto de enviar a Jesús a este mundo y Jesús estuvo dispuesto de venir para morir por la raza humana ahora cuál fue la condición del leproso después de su sanidad en el mismo libro deseado de todas las gentes páginas 228 dice inmediatamente se realizó una transformación en el leproso su carne se volvió sana los nervios recuperaron la sensibilidad los músculos la firmeza la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano saben que la Biblia dice que esa era la condición también de Naamán el general de las tropas de Siria dice en segunda de Reyes 5 y el versículo 14 miren cuando Jesús sana sana bien no solamente le devolvió al leproso lo que él era a su edad sino que tenía la piel como de un niño piel rosada suave dice en segunda de Reyes 5 y el versículo 14 él entonces descendió y se estambulló siete veces en el ordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio ahora porque es que Jesús respondió inmediatamente a la petición del leproso en algunos casos el Señor Jesucristo demoraba en contestar la oración de la gente a veces el Señor Jesucristo sabía que no era lo mejor darle a la gente lo que ellos querían en ese momento pero en el caso del leproso dice que inmediatamente Jesús lo sanó en el deseado de toda la gente es página 231 encontramos esta explicación en algunos casos de curación Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida pero en el caso del leproso apenas hecha la súplica fue concedida cuando pedimos bendiciones terrenales tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado y como les mencioné después del sanamiento del leproso él fue y habló con todo el mundo sobre lo que Jesús había hecho con él no podía contenerlo adentro y dice en Lucas 5 y el versículo 15 en cuanto a Jesús pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades aún cuando Jesús le prohibió al leproso que le contara a otros para que no se acortara el ministerio de Jesús porque él sabía que esto iba a enojar a los líderes espirituales el Señor Jesucristo lo sanó y el leproso anunció lo que había pasado a los cuatro vientos lo mismo que sucedió con los dos endemoniados de Gadara cuando Jesús lo sanó llegaron a ser testigos poderosos del poder que tiene Jesús para sanar ahora hemos hablado de el sanamiento o de la curación de la lepra física pero tal vez ustedes han notado también que la lepra es un símbolo de la condición en la cual se encuentra la raza humana ahora hagamos la aplicación en Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 nos dice que los seres humanos están muertos en vida físicamente vivos pero muertos espiritualmente sin Jesús dice allí en Efesios 2 1 y 2 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados noten estaban vivos físicamente pero muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia así como la lepra el pecado es una enfermedad insidiosa infecciosa degenerativa asquerosa humanamente incurable y finalmente mortal en este texto que acabamos de leer el apóstol Pablo dice que hay gente que está físicamente viva pero está espiritualmente muerta en sus pecados así como la lepra el pecado hace que se pierda la sensibilidad moral y el hombre en sí mismo está condenado a morir la biblia dice que todos han sido contaminados con el microbio de la lepra espiritual en Romanos 5 y el versículo 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron el apóstol Pablo dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni aún uno el mundo entero es un gigantesco leprosorio el mundo está en cuarentena en medio del universo de Dios y la única esperanza del mundo contaminado con lepra se encuentra en una sanidad milagrosa divina la biblia describe la condición de los seres humanos que están en pecado en Isaías el capítulo 1 y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente ¿por qué querréis ser castigados aún? aquí Dios está hablando a su pueblo todavía os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite ¿qué condición tan lóbrega describe el profeta Isaías de los que profesaban ser hijos de Dios y podríamos por extensión decir la condición del mundo desde el pie hasta la cabeza nada sano sino herida hinchazón y podrida llaga la Biblia también dice que como el leproso nuestros mantos que representa nuestro carácter están manchados y contaminados juntamente con nosotros en Isaías 64 y el versículo 6 dice si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento así que estamos contaminados con la lepra nuestras vestiduras que representan nuestras justicias están contaminadas de pecado o de lepra espiritual ahora ¿quién es el que diagnostica nuestra condición? bueno en Israel el que sospechaba que tenía lepra tenía que ir al sacerdote ¿tenemos nosotros hoy en día también a un sacerdote mis queridos amigos? claro que sí en el libro de Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14 nos dice ¿quién es el sacerdote a quien podemos recurrir hoy? dice allí por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión ahora ¿cuál es la función del Señor Jesucristo? la misma función que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento primero diagnosticar la enfermedad y luego después de diagnosticar la enfermedad pronunciar sentencia contra esa enfermedad y finalmente si la persona se sana pronunciar que la persona ha quedado sana vayan conmigo a Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12 y 13 el capítulo 4 de Hebreos los versículos 12 y 13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz ahora yo pregunto ¿quién es la palabra de Dios? la palabra de Dios la tenemos escrita es la Biblia pero la palabra de Dios en persona es Cristo Jesús cuando nosotros leemos la Biblia la Biblia diagnostica nuestro pecado nos dice que somos pecadores pero Jesús en persona es el que se revela en las escrituras cuando vemos la santidad de Jesús inmediatamente sentimos la contaminación del pecado en nuestra vida dice en Hebreos 4 y el versículo 12 y 13 porque la palabra de Dios que es escrita y también Jesús en persona es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia fíjense que la palabra de Dios aquí es una persona una persona que se revela en la palabra escrita así que dice no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta así que Jesús es el sacerdote que diagnostica nuestra enfermedad a través de la palabra escrita cuando nosotros leemos la palabra escrita nos damos cuenta de la lepra espiritual que nosotros tenemos es decir la palabra está diagnosticando nuestra enfermedad y la Biblia pronuncia la sentencia de muerte porque en primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 4 dice claramente que el pecado es transgresión de la ley y en un texto que leímos antes Romanos 5.12 dice que la muerte es la consecuencia del pecado así que parece ser un cuadro muy lóbrego el que yo he pintado porque todos estamos contaminados con lepra entonces donde está la esperanza como podemos nosotros sanarnos de esta enfermedad tan insidiosa y tan terrible no es solo una enfermedad que tiene que ver con nuestras acciones es una enfermedad que tiene que ver con nuestro corazón porque de adentro es que sale el pecado necesitamos sanidad no solamente afuera sino también adentro ese egoísmo ese yo que está allí que nos lleva a cometer acciones pecaminosas necesita sanidad ahora ahora como se puede sanar la lepra aquí es que vamos a hablar un poco más sobre la ceremonia tan extraña que vimos en Levítico el capítulo 14 tenemos en primer lugar la primera abecilla que representa la primera abecilla que era sacrificada encima de una vasija de barro y la sangre corría sobre aguas corrientes aguas vivas bueno yo creo que no tenemos que adivinar en realidad esta abecilla que muere representa a Cristo Jesús quien murió por nuestros pecados así como el sacerdote tenía que salir del campamento para examinar al leproso para ver si había sido curado y luego pronunciarlo limpio de la misma manera Hebreos 13 11 al 13 nos dice que el Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén es decir no murió en la ciudad sino fuera de la ciudad es interesante notar que cuando se sacrificaba la primera abecilla las gotas de la sangre caían indudablemente al agua que estaban en la vasija y entonces tenía uno agua mezclada con sangre ahora pueden ustedes pensar de alguna parte en la Biblia a donde cuando murió el Señor Jesucristo había sangre mezclada con agua la Biblia nos dice que cuando el soldado romano tomó su lanza y traspasó el costado de Jesús salió agua mezclada con sangre que representa la vasija de barro el apóstol Pablo nos explica que la vasija de barro representa el evangelio representa la fragilidad de la humanidad y dentro de la vasija está algo precioso el evangelio en segunda de Corintios el capítulo 4 y el versículo 7 el apóstol Pablo escribió pero tenemos este tesoro es decir en la vasija hay un tesoro tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros la vasija de barro representa la humanidad de Jesús pero dentro de esa vasija se encontraba su poder se encontraba su divinidad se encontraba la perla de gran pecio se encontraba el precioso evangelio de la salvación por medio de su muerte que representa el cedro la grana y el hisopo no es coincidencia mis queridos hermanos y amigos que a Jesús le pusieron un manto de escarlata según dice Mateo 27 y el versículo 28 el Señor Jesucristo murió en un madero y el Señor Jesucristo le dieron vinagre con hisopo según Juan el capítulo 19 y el versículo 29 vamos a leer algunos textos de la Biblia que hablan de los colores que se describen aquí y del hisopo en Isaías el capítulo 1 y el versículo 18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana de que color es la grana la grana es de un color rojo vivo así que dice si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana la muerte de Cristo trae pureza el derramamiento de la sangre de Cristo trae pureza en el salmo 51 y el versículo 7 encontramos que el hisopo representa pureza aquí David en su oración de penitencia después de cometer adulterio y mandar a matar a su soldado Urias Eteo dice David a Dios purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve ahora ustedes saben que la segunda abecilla tenía que ser tenía que ser colocada dentro de esta mezcla de hisopo grana cedro y tenía que mojarse con eso significa que la abecilla estaba siendo purificada la abecilla que quedó viva que representa eso Apocalipsis 7 y el versículo 14 dice aquí yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero es decir la segunda abecilla nos representa a nosotros la primera abecilla muere el agua es mezclada con la sangre el hisopo la grana y el cedro todos juntos ¿por qué es eso? para que nosotros pudiéramos ser lavados en la sangre y pudiéramos disfrutar de libertad ahora ¿qué sucedía con la segunda abecilla? bueno la biblia nos dice que la segunda abecilla era soltada y podía volar libremente a donde el ave quería la segunda abecilla representa al pecador se mojaba esta abecilla en la sangre el cedro y la grana y luego se soltaba esta abecilla Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser libres en Juan 8 y el versículo 36 dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres ahora recuerden ustedes como el leproso que era sano la piel era como de un recién nacido de una nueva criatura ¿qué sucede cuando el Señor Jesucristo nos sana o nos cura del pecado? en 2 Corintios el capítulo 5 y el versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es decir cuando nosotros somos por así decirlo mojados en la sangre de Cristo quien murió por nuestros pecados nosotros llegamos a ser nuevas criaturas nos sanamos de la lepra espiritual por así decirlo ahora ustedes notarán que este hombre que fue curado no podía mantener adentro lo que había sucedido con él en Marcos 5 y el versículo 19 dice mas Jesús no se lo permitió esto está hablando del sanamiento de los gadarenos dice mas Jesús no se lo permitió no permitió que fuera con él sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti pero en el caso del leproso el Señor Jesucristo dijo no le digas a nadie lo que yo he hecho contigo porque Jesús estaba en una región donde tenía muchos enemigos de entre los líderes del pueblo y hubiera hecho mucho más difícil su ministerio pero el leproso no podía contener la noticia adentro y fue y se lo contó a todo el mundo ahora permítame mencionar algo sobre lo que debemos hacer nosotros cuando Cristo nos sana de nuestra lepra nosotros ya no tenemos que quedarnos callados porque el Señor Jesucristo está en el cielo ya los enemigos no pueden hacer nada con él que hacemos nosotros cuando reconocemos que teníamos la lepra del pecado estamos en camino de muerte pero cuando recibimos a Jesús él murió para que nosotros pudiéramos ser libres que hacemos decimos algo o nos quedamos callados vuelvo otra vez a la historia de los gadarenos la Biblia nos dice que estos hombres eran salvajes tenían cadenas que habían roto muchas veces estaban babeando soltaban alaridos es decir eran más como bestias que como seres humanos y el Señor Jesucristo sanó a los dos individuos que tenían este grave atormentamiento por parte de los demonios que los poseían legión se llamaban los demonios entre tres mil y cinco mil soldados eran los que era una legión romana y estos hombres estaban poseídos por eso estaban desquiciados parecía que no tenían uso de razón ahora lo interesante es que cuando Jesús sanó a estos los demonios que estaban en los hombres le dijeron a Jesús por favor no nos mandes fuera de esta región mándanos aquellos cerdos que están allá ahora porque pidieron los demonios ir a los cerdos en vez de que Dios los sacara de esa región porque ellos sabían que si podían poseerse de los cerdos que iban a poder despeñar a los cerdos para que se ahogaran en el lago y entonces los dueños de los cerdos le iban a pedir a Jesús que se fuera de aquella región y eso fue exactamente lo que sucedió por la pérdida económica de los cerdos que se habían despeñado y habían caído al mar fue una gran pérdida económica para los judíos que estaban criando los cerdos y eso estaba prohibido por la ley de Dios ellos le dijeron a Jesús mira tienes que irte de aquí porque tú has causado una gran pérdida económica no te necesitamos por acá y entonces el endemoniado como dice aquí en marco 5 y el versículo 19 le dijo a Jesús ay en realidad un evangelio dice que era un endemoniado otro evangelio dice que eran dos parece que uno era un poco más endemoniado que el otro y por lo tanto se enfatiza ese pero los hombres querían ir con Jesús dicen queremos seguir escuchando palabras de vida y el Señor Jesucristo les dijo no no pueden ir conmigo vuelvan a su casa vuelvan a los suyos y cuéntenles las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes cuando nosotros hemos sido sanados de la lepra espiritual será nuestro gran privilegio anunciarlo al mundo para que otros puedan tener la misma experiencia el toque de Jesús ahora hablemos de un punto más antes de terminar en el deseado de todas las gentes página 231 encontramos un detalle muy interesante el hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra el mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase porque el que tocaba un leproso se volvía inmundo pero al poner su mano sobre el leproso Jesús no recibió ninguna contaminación cualquier otra persona que hubiera tocado al leproso le hubiera hubiera sido inmundo pero el Señor Jesucristo tocó al leproso y el Señor Jesucristo no quedó inmundo no se contaminó porque la Biblia nos dice que en Jesús no había pecado Alfred Edersheim judío convertido al cristianismo en su obra monumental la vida y los tiempos de Jesús el Mesías se refirió a varios rabinos de antaño que se refirieron al Mesías como el leproso es decir algunos eruditos se referían al Mesías como el leproso probablemente esto se debe al hecho de que en Mateo 8.17 dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias ahora lo notable es que la palabra hebrea que se traduce yaga como mencioné 59 veces en Levítico 13 y Levítico 14 es la mismita palabra hebrea que se traduce azotado en Isaías 53.4 y herido en Isaías 53 y el versículo 8 y es muy interesante que en la Vulgata Latina la versión Latina de la Biblia dice nosotros le tuvimos por leproso herido de Dios es decir Jesús tomó nuestra lepra sobre sí pero él no tenía ninguna lepra propia Jesús era el puro inmaculado Mesías sin mancha de pecado el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en él como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios el capítulo 5 y el versículo 21 ahora mis queridos amigos y hermanos hemos estudiado en cuanto a una enfermedad peor que el COVID-19 que es la lepra espiritual es una enfermedad mortal es una enfermedad que si nos quedamos con esa enfermedad vamos a perecer no sólo físicamente sino que vamos a perecer eternamente pero el Señor Jesucristo nos ha ofrecido un camino de escape vamos un momento al huerto del Getsemaní a donde Jesús fue para su pasión tres veces el Señor Jesucristo le rogó a su padre mientras sudaba grandes gotas de sangre le decía padre si puede pasar esta copa de mí que sea así pero que no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad es decir el Señor Jesucristo agonizaba porque en esos momentos el padre estaba colocando sobre Jesús todos los pecados de la raza humana aunque los pecados no eran de él fueron colocados sobre él nosotros le tuvimos por herido de Dios dice en Isaías el capítulo 53 el Señor Jesucristo nos dice la Biblia tomó los pecados de toda la raza humana pero nosotros tenemos que venir a Jesús como el leproso que dijo tú puedes limpiarme Señor tenía fe y confianza de que Jesús podía hacerlo para beneficiarnos nosotros de lo que cargó Jesús en el huerto del Getsemaní nosotros tenemos que manifestar fe en él tenemos que recibirlo como nuestro salvador personal y de esa manera el Señor Jesucristo sanará nuestra lepra seremos nuevas criaturas que gran promesa ha hecho el Señor Jesucristo de sanar la más mortal enfermedad que ha existido jamás la enfermedad del pecado ahora mis queridos amigos y hermanos el Señor Jesucristo ha hecho la provisión pero la pregunta clave es si yo me voy a apropiar de la provisión que hizo el Señor Jesucristo la Biblia nos dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros la Biblia dice que si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Jesús está esperando que nosotros clamemos a Él para que Él nos sane de esa terrible lepra esa lepra del pecado esa lepra espiritual que nos carcome no solamente por fuera sino que nos carcome por dentro la pregunta clave si nosotros vamos a recibir la provisión que ha hecho Cristo Jesús si lo vamos a recibir como nuestro salvador personal si vamos a manifestar fe en Él y decir Señor yo soy un miserable pecador yo soy una miserable pecadora Señor Jesús socórreme ayúdame sáname de la lepra espiritual el Señor Jesucristo nunca pasará por alto una oración así el Señor Jesucristo si clamamos a Él en el instante como el caso del leproso en el instante el Señor Jesucristo responderá a nuestra plegaria y nos sanará de la lepra espiritual así que mi pregunta clave es vamos nosotros a decepcionar a Jesús vamos a morir en nuestros delitos y pecados o vamos a recibir por fe a Cristo nuestro salvador personal para que el Señor Jesucristo nos sane de la lepra del pecado y podamos algún día salir volando libres en medio del universo de Dios para nunca más tener que batallar con el pecado la decisión está en la mano de cada uno de nosotros